saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos trabajando con un chevrolet bit el que 2018 que la persona se queja el cliente que hay un código de falla del sensor 2 encendió la luz y comenzar a un problema con lo que es la parte de la mezcla aquí tenemos respuesta lenta de lenta a rica a pobre problema desconocido pero dice respuesta lenta qué significa eso que no está trabajando con la suficiente rapidez pero el sensor 2 el sensor que está después del catalizador y aquí dice tensión baja el circuito del sensor 1 pero es que nosotros estuvimos haciendo revisiones al sensor y estuvimos desconectando entonces nosotros sabemos porque ese se pudo generar por los monitores que nosotros estábamos haciendo este código del sensor que ellos traen entonces ellos querían cambiar el sensor nosotros lo que hicimos con el sensor fue probar el circuito calefactor estaba en cuántos ohmios 6.6 ohmios ya y el que está downstream tenía 11 entonces ese es el circuito calefactor que hace que la computadora a través de él hace que el sensor trabaje porque lo calienta la cerámica ahora cuando nosotros estamos viendo este tipo de problemas en chevrolet es bien común que usted vea este código chevrolet todos los que tienen chevrolet se me van a entender chevrolet spark te da ese código fuertemente varios carros de chevrolet traen esos códigos porque por la combustión la combustión no está trabajando correctamente es importante entonces que se haga un mantenimiento con los químicos para que podamos nosotros nivelar la combustión acuérdense que necesitamos 14.7 gramos de oxígeno por un gramo de combustible para que la mezcla se haga perfecta y eso se controla a través de los sensores de admisión que tenemos ahí el sensor map el sensor tp este que está aquí es el map eso va a ayudar a que la mezcla se mantenga bien balanceada agregando la cantidad exacta de combustible pero el problema es que tenemos filtro de combustible tanque de combustible que se contamina combustibles que no son de la mejor calidad no cambiamos los filtros de aire está entrando polvo y entonces se contamina el aceite y comienza a haber un proceso de que el motor comienza a perder la eficiencia térmica y hace que se suban las emisiones contaminantes y eso va a hacer que el catalizador sufra haciendo lo que no pueda cumplir con su función de oxidar los gases a través de la temperatura se eleva demasiado y se puede tapar el catalizador y ahí es donde se daña un componente muy importante vital y caro entonces hay que buscar cómo protegernos contra estos códigos en los vehículos americanos te dan eso porque no me dan ni otro carro simplemente señores porque no traen ese tipo de monitores tan especiales por eso su hyundai por eso su kia a veces inclusive hasta toyota no le van a dar este tipo de código porque ellos saben muy bien de que en estos en estos lugares donde se están comercializando estos vehículos los reglamentos medioambientales son prácticamente nulos y los vehículos contaminan más y dañan a los catalizadores pero no te avisa así que es una particularidad chevrolet vamos a ver que podemos recomendar al cliente un kit de limpieza con químicos pero seguramente tiene que involucrar moha epr es 44k cf5 y dryer eso es principalmente en lo que es la parte de billy así que este es un vídeo para que todos aquellos pongan mente en la calidad de combustible hay que estar pendiente no sólo basta con decir súper que te echan súper hay que buscar cómo ver estabilizar esos combustibles con los químicos adecuados y profesionales porque otra cosa tenemos un vehículo de una persona que le estaba echando un aditivo de esos embotellados que te venden de pronto en cualquier lugar sin ningún tipo de certificación miren aquí nosotros hemos visto productos que son pura acetona ya la acetona es un componente que va a lograr explotar pero va a ser algo muy importante va a elevar la temperatura de la combustión y eso va a crear más gas nox y al mismo tiempo va a crear que haya mezcla muy rica mezcla muy rica y los ajustes de combustible se van a ir a negativos fuertes entonces no ande echando tampoco cualquier cosa a su motor porque le puede dañar el motor esto ha sido un mensaje de sus amigos aquí en la casa descensor nicaragua con mucho gusto les atenderemos cualquier duda nos pueden llamar o nos pueden visitar señores bendiga hasta la próxima